Bueno mi gente, estoy acá en el son de Cuba, comiendo un poquito, viendo negocios, pero siempre caminando, ¿con quién? Con Caminar Habana, no te lo puedes perder, esa es la última, siempre trae la última. Y bueno, y pronto les anunciaré las giras que tengo, las cosas buenas que están viniendo, gracias a Dios y al esfuerzo hecho. Así que, seguimos para adelante, hay mis hermanas para adelante. ¡Gracias!